Luzmeli Reyes La necesidad que hay de rescatar a la esperanza en que un cambio pacífico es posible en Venezuela Y la esperanza en cómo se rescataría y además en términos prácticos Cómo se puede visualizar ese cambio pacífico en Venezuela Perfecto, gracias ¿Cómo se rescata la esperanza y cómo...? Bueno, por supuesto, eso está en lo que ya hemos conversado Pero un saludo cordial, Luzmeli ¿Cómo se recupera la esperanza? Mire, sin esperanza no hay cambio posible Porque nadie, nadie hace un esfuerzo si está convencido que no hay solución ¿Para qué voy a hacer yo un esfuerzo? Mejor hago las maletas y me voy Porque no hay esperanza La esperanza es lo fundamental Es mucho más importante que las medicinas Y la falta de esperanza es una de las tragedias nacionales Y el gobierno juega la desesperanza porque si está desesperada la población Si no esperanzada no va a moverse Usted entra a estudiar en una universidad porque tiene esperanza de conseguir el título Pero si usted dice, yo no voy a conseguir jamás Usted no va a perder el tiempo en la universidad Porque está convencido que no es posible el título Entonces, sobre la esperanza Pero, ¿cómo conseguir? Mire Usted saca un termómetro Y mide la esperanza antes del lunes De los que se enteraron, toda la población se entera La esperanza antes del lunes Y el escepticismo antes del lunes La esperanza después del encuentro que hubo en el aula magna Y eso se dispara Y yo estoy absolutamente convencido En la medida que los delegados van a las regiones Y ellos trajeron esperanza Pero devuelven más esperanza Y eso se lleva a los grupos, a los sectores Eso es fundamental Y si en torno al 10 de enero se hacen las cosas que hemos estado conversando La esperanza se dispara Porque dicen, ahora sí, el cambio va en serio Yo veo presos fuera Veo que hay una junta Veo que llega la ayuda humanitaria Que se abrió la frontera Bueno, eso es la esperanza Y eso está a la vuelta de la esquina Si hacemos lo que hay que hacer Pero si yo soy el primero que dice No, esto no tiene salida Esto no tiene remedio Estoy cultivando la desesperanza Padre, usted en el acto del abuso También llamó a los venezolanos a defender la constitución de 1999 Ante la pretensión de la Asamblea Nacional Constituyente de derogarla ¿Cómo se defiende la constitución en términos prácticos? Bueno, hay dos cosas Esta constitución de 1999 Que básicamente fue hecha, digamos, por el chavismo Ha sido violada sistemáticamente en los últimos años O sea, no hay separación de poderes Los militares están en lo que no les corresponde Está la Asamblea Nacional Constituyente fuera de la... Etcétera, etcétera, etcétera Ha sido violada esa constitución Pero ahora se dice No, no basta que sea violada Lo mejor es que la eliminemos E impongamos una constitución de tipo cubano Donde el partido único Imponga su voluntad Y que no tenga fin Bueno, eso es la idea que hay detrás Esa idea ya estaba en el 2016 Perdón El 2006 Y se hizo un referéndum Y gracias Sobre todo a los estudiantes El gobierno perdió el referéndum Si no ya hubiéramos tenido Una constitución No la que está ahora Sino una constitución dictatorial Claramente dictatorial Entonces Por eso es muy importante Ahora Aquí hay dos cosas Una Hay un sector del gobierno Que dice que La reforma O el cambio de constitución No está Elaborado Y hay otro que dice Sí, sí, sí está Y contiene esto y lo otro Es decir Hay una división en el gobierno Hay también un sector Que dice No llevemos eso a referéndum Porque la vamos a perder Como sea Pero se va a perder Entonces impongamos Somos Supraconstitucionales Lo cual es Inaceptable Pero somos Supraconstitucionales Significa Hagamos lo que nos dé la gana Lo que han hecho en Valencia Con el estudiante electo Lo que hicieron en Maracaibo Con el gobernador Legítimamente electo Si no se arrodilla La ilegítima constituyente Pues Anulamos la elección Y anularon Arbitrariamente El voto De Cientos de miles De Zulianos Gracias padre Por acompañarnos El día de hoy En el programa Muy amable Les invitamos A que sigan En sintonía De Con la Luz Todas las semanas Tenemos una emisión El día de hoy Tuvimos A Cesarote Jesuita Elvijugalde Exfector De la Universidad Católica Andrés Bello Y agradecemos También a la Productoria De Visual Capitolio Por la iluminación Del set ¿Quiere decidir Buenas tardes Buenas tardes Y yo lo que quiero Es darle la bendición Y pedir a Dios Que en este esfuerzo Como el otro día Dijo el padre Virtuoso En la UCB Si Dios Está con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Dios está con nosotros Si nosotros Estamos Con el sufrimiento De la gente Ahí no hay duda El evangelio Es clarito En eso De manera que Si podemos decir Dios está con nosotros Y si Dios Está con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Si es que hacemos Lo que tenemos que hacer Todos No solamente Los políticos No solamente Los militares No solamente Locuras Sino cada uno Dentro de sus posibilidades De manera que Dios nos bendiga Y adelante Que pronto Celebraremos Si hacemos Todo lo que hay que hacer Si convertimos En tarea La redemocratización De Venezuela Más pronto que tarde Estaremos celebrando Y abrazándonos Con una Venezuela Reconciliada Y redemocratizada De Venezuela Gracias por ver el video.